¡Feliz aniversario de bodas, mi amor! Por los dos Sí, qué bueno que ahora sí te acordaste No como el año pasado Que no sólo no me felicitaste, sino que ni siquiera me dirigiste la palabra Ay, mi amor, no es que no me haya acordado No te felicité porque hace un año estaba en el hospital Y no te dirigí la palabra porque estaba en coma Por el accidente que tuve cuando dejaste el gas abierto Salud, mi amor Sí, don Pretextos Salud Bueno, chiquita, ya olvidémoslo Hoy no le estamos pensando muy bien ¿A poco no está padrísimo el restaurante? Pues sí No como la posilga a la que me llevaste en mi cumpleaños de hace dos años Sí, mi vida, pero acuérdate que esa fiesta te la organizaron tus papis Yo no tengo nada que ver Yo tan sólo te llevé a donde ellos me dijeron Pero tú aceptaste llevarme, animal No lo niegues No, si es bien fácil zafarse, ¿no? Bueno, bebé, ya, ya olvídalo, ya Bueno, mira Mira, te tengo un regalito, ¿eh? Mira Mira Ay Ay ¿Te gusta corazón? Son todos mis ahorros Pues sí Está padre Por lo menos se ve que este sí es bueno No como la porquería de anillo de fantasía que me diste hoy en la mañana, Renacuajo ¿Qué crees? ¿Que ya se me olvidó basura? Ah, pero chiquita, si ese anillo es el que tú compraste en el tianguis Y te lo di porque se te había caído Sí, sí, pero me lo diste, miserable ¿Me diste a un anillo con piedra de plástico hoy en la mañana? ¿Sí o no? Sí, pero... A pretextos estás buenísimo, ¿no, bacteria? Bueno, nena, ya, ya pasó, ya Ya, ya Digo, porque el domingo pasado yo estaba muy contento y tú estabas muy deprimidita, ¿no? Pues sí, mi amor Pero fue porque un día antes se había muerto mi mamá, perdón No, si es de contentillo la señora La patrona dice hay que estar contentos y estamos contentos Hay que estar tristes y estamos tristes Ay, bueno, no exageres No, 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 no exagero ¿Eh? El día del velorio de tu mamá yo andaba rechispa Y tú con tu carota No me celebraste ni un chiste ¿Tú crees que no se dieron cuenta todos de que no te reís de mis chistes? Me humillaste en pleno funeral, infeliz Ya me imagino lo que andas a estar diciendo de mí Que soy tu burla, crustácea Bien, mejor vamos a cenar en lugar de que sigas diciendo estupideces Está como insípida, ¿no crees, mi amor? Sí, claro El señor es un excelente cocinero Capaz de preparar los más suculentos manjares, ¿no? Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que sí, infeliz Tu triste sopa del otro día estaba deliciosa, mandril Me comí tres platos, idiota No como esta Que está re fea, gusano Mira ¿Ya viste? Está horrible Lo que la tuya era una delicia, presumido Pero está insípida, está insípida Yo nada más decía que le faltaba un poco de sal Ay, mira Tienes una arañita en el hombro Permíteme, permíteme Y un champiñón en el ojo A ver Ya, listo La maté, mi amor Sí, la mataste Esta sí, ¿verdad? No como los cinco empistolados que nos asaltaron anoche Tarada A eso sí no los mataste, ¿verdad? A esa sí, pero hasta mira Pero la arañita sí, muy macha, ¿no? Babosa Ay, oye Pero si me desconté a tres Y hasta los entregamos a la policía amarrados con mis medias ¿Y a los otros dos? ¿Qué? ¿No valen o qué? Esos sí se te escaparon, babosa A ver, ¿por qué a eso sí no los mataste? Ah, pero eso sí, a la arañita sí, ¿verdad? Bueno, perdón A ver, joven Me trae una cuchara más grande porque esta está muy chica Una cuchara Sí, ahora sí una cuchara, ¿no? No como ayer Que fuimos a comer sushi Y pediste unos palitos, ¿verdad? Lombriz de aguapuerca A ver, trágate tu sopa inmunda con palitos A ver A ver si eres tan machito Ay, sí, una cuchara, estúpido ¡Guácala! Ay, hay una mosca en mi sopa Sí, claro Una mosca Pero a ver De todas las almejas que tiene aquí adentro ¿Qué? De esas ni me dice nada, ¿verdad, estúpido? Sí, claro Para quejarse de las moscas cualquiera, imbécil ¡Guácala! Una mosca en mi sopa Vamos a ver ¿Qué? ¿Sabe qué? Tráiganos la cuenta Claro, sí Tráiganos la cuenta Pero hace rato, ¿qué? Tráiganos la carta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, para pedir la cuenta cualquiera Estúpido este Oriundo Impecilo Vámonos de aquí, vámonos No, no, sí, ahora sí vámonos, ¿no? Ahora sí vámonos Pero cuando llegamos Pásale, mi reina ¡Guácala! Mmm, hay una sopa en mi mosca A ver Hay una sopa Ahí en su... Y es mucha No es nada más Hay una sopa en su mosca Tampoco, ¿no? Ya se me olvidó ¿Qué sigue? No Ahora sí no Y goberna estúpido ¡Ah, ah, 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 ah!